Argentina, 1986, 36 años antes de la película Argentina, 1985, un fatídico episodio cambiaría la vida de María Muchastegui para siempre, o por lo menos hasta el 2017, que fue cuando falleció. María Muchastegui era la número uno del fitness y la gimnasia aeróbica en nuestro país, su programa Buendía María que salía en la televisión pública era un éxito, a pesar de salir en la televisión pública. Nos encontramos en la televisión pública, que muy amablemente nos ha abierto sus puertas, nuestro canal de bandera, federal y soberano, donde la información no tiene sesgos y absolutamente nadie te dice lo que tenés que decir. Por suerte, si llega a haber algún problema, son empleados estatales y contamos con los elementos indicados para distraerlos. María Muchastegui, mientras hacía su programa, realizó un movimiento en el que... Me olvidé que estamos en la televisión, boludo, me olvidé. María Muchastegui, mientras estaba haciendo su programa, supuestamente hizo un movimiento haciendo gimnasia y se le escapó una flatulencia. O como lo llaman los jóvenes, un pedovich, analle. Todo el país comenzó a hablar de esto. Definitivamente, el pedo hizo mucho ruido. Esta vez decidí estudiar e investigar sobre el tema para adquirir todos los conocimientos necesarios y de esta forma estar completamente preparado para la siguiente entrevista. ¿Quién inventó el pedo? No, nadie lo inventó. Es una función fisiológica que todos tenemos. ¿Y por qué son tan graciosos los pedos? No son graciosos, necesariamente. Decíselo a ellos. Y chicos, ¿vamos para grabar? ¿Cuántos pacientes vinieron pensando que estaban cagando sangre y en realidad es que se habían olvidado que habían comido remolacha? Bueno, eso es muy frecuente de ver, porque la remolacha puede teñir las heces de pigmento rojizo y la persona se confunde. Yo pensé que era un chiste. No, no. ¿Alguna vez le tocó atender a una de esas famosas personas que se tiran pedos de colores? No existen los pedos de colores. Es un dicho. Miles de personas afirman haber escuchado el pedo. Sin embargo, jamás existió el archivo y tanto la protagonista como su producción siempre negaron los hechos, lo que nos permite deducir que quizás todo se trata de un efecto Mandela, nombrado así tras Nelson Mandela, que murió en la cárcel en la década de los 90. El efecto Mandela no se trata de ver Mandelas por todos lados como lo hace Luis Majul. Se trata de un fenómeno social en el cual una gran cantidad de personas da por hecho algo que en realidad jamás sucedió, como que Matías Botero salió con Tini o que Alberto Fernández fue presidente de la Argentina. Salimos a la calle para demostrar y confirmar que la gente recuerda profundamente este mito. El mito de María Muchastegui, ¿usted recuerda ese momento? No. ¿Usted la recuerda a María Muchastegui? No. María Muchastegui, ¿usted la recuerda? No. ¿La gimnasta María Muchastegui? No, no la recuerdo. ¿Usted conoce a María Muchastegui? No. ¿Y recuerda que tenía un famoso mito? No. Queda claro que es un tema muy presente en nuestra sociedad, ya que la gente se moría de ganas de hablar del hecho. ¿Me puedo hacer una pequeña consulta? No es sobre política. No, ni para nada. ¿Para nada? Ni sobre María Muchastegui, gran caso. No, estamos haciendo un pequeño documental de María Muchastegui, la gimnasta. Bueno, yo estoy ocupada, me están esperando en serio. Dale, muchísimas gracias. ¿Conocen a María Muchastegui? No, no, no. ¿No es el que querían para usted? No es el que querían para usted. No es el que querían para usted. No es el que querían para español. No es el que querían para russe. ¿Recuerdan vehementemente el caso de María Muchastegui, incluso siendo de otro país? ¿El pedo que se tiró María a Muchastegui? ¿Cómo olvidarme de eso? Me imaginé, me imaginé. Me acuerdo perfectamente. ¿Vos sabés que yo en ese entonces estaba saliendo con un caramelito de 23 años? No sé qué tiene que ver. Una pendeja divina que tenía un culito que era poesía pura. Y a partir del día de María Muchastegui, eso nos incentivó y le dije, sentate sobre mi cara. Empezá a pelear y yo tenía la nariz. Si me paso 5 horas sentado en el inodoro, ¿puedo terminar cagando un intestino? Bueno, el intestino en sí mismo no se caga, lo que sí puede pasar en quien tiene a lo mejor alguna problemática en la cuestión del esfínter anal. Yo vi el irlandés de Scorsese en el inodoro. ¿Usted se puede dar cuenta si una persona tiene cáncer de colon solo por el olor de sus pedos o sí o sí hay que hacerle un estudio? No, hay que hacer un estudio. Hoy en día eso se consigue a través de una videocronoscopía. Según la ciencia, ¿cuántos tipos de pedos hay? No, no hay tipos de pedos. Sí que los hay. Según un estudio realizado por mi producción, existen diversos tipos de pedos. El pedo ninja, silencioso y mortal. El pedo pato Bullrich, el que reprimís con fuerza. El pedo Chris Morena, que te hace sentir mal por haber comido tanto. El pedo bonanote, el que liquida todo tu grupo de amigos. El pedo peronista, a pesar de que te lo tiraste vos le echás la culpa a otro. El pedo vedette, tenés que sacudir las sábanas para conseguir un poco de aire. El pedo Lajoaki, ruidoso, oloroso y de mal gusto. Y el pedo erección en jardín de infantes, el que no podés contener. ¿Quién carajo escribió esto? ¿Ser gastroenterólogo es un laburo de mierda? No, ¿cómo va a ser un laburo de mierda? Si estamos en contacto con la mierda muchas veces, sobre todo cuando hacemos una colonoscopía. Está bueno, claro, claro. Pero, para nada. Doctor, esta pregunta me parece muy importante. ¿Por qué las mujeres no hacen caca? ¿Cómo no van a hacer caca? ¿Si hacen? Bueno, sí. Pero no todas. Sabemos que no todas. Sí, todas. ¿Cómo no van a hacer caca? Es algo fisiológico, natural. ¿Vos me estás diciendo que esta hace caca? Sí, claro. ¿Está? Sí. ¿Hace caca? También. ¿Caca? Sí, claro. Ah, perdón. Ahí. ¿Hace caca? Sí, claro. Ya seca. También. Esta es mi novia, la tuve que poner para que no se ofenda. Sí, ya seca, seca. También. ¿Estás jodiendo? Esta ya sabemos que caga, ¿no? La última vez que la gimnasta María Muchastiguelongo fue a los 64 años cuando finalmente estiró la pata. Murió sin nunca más trabajar en la televisión, ya que luego de que se difundiera el mito, todos los canales le cerraron las puertas y la dejaron sin trabajo. Un pedo la arruinó la vida, y es la primera vez en la historia de la televisión que el culo la arruina la carrera de una mujer, y no todo lo contrario. Esto se debe a que la sociedad quedó impactada luego de ver por primera vez a una mujer tirarse un pedo. El mismo impacto que provocó ver por primera vez a una mujer estacionar en tres maniobras. Pero a los hombres no se lo juzga de la misma forma con respecto a lo escatológico. De hecho, hace poco se lo vio a Cavani completamente cagado, y no pasó absolutamente nada. ¿Pero por qué para la humanidad es tan terrible que una mujer suelta una flatulencia? ¿Por qué la mujer solo debe amoldarse a la imagen que nosotros hemos creado de ella? ¿Acaso la mujer no puede sacarse un moco mientras maneja? ¿No puede escupir un garzo mientras camina por la calle? ¿No puede ponerse las manos en los huevos mientras ve televisión? El patriarcado se va a caer, y nosotros lo vamos a tirar. Estas conmovedoras palabras me dieron ganas de profundizar mucho más en el tema. Por lo tanto, le pedí a mi producción que se contacte con una integrante del colectivo feminista para pedirle una charla y que nos explique un poco más sobre este maldito patriarcado. Nos sorprendió que llegara la feminista. Pensamos que nos iba a cancelar. ¡Rápido! ¡Preparen todo! ¿Qué hago con todo esto? ¡Tíralo! ¡Tíralo ya! ¡Por favor! Hola, no, perdón. Estaba haciendo las tareas domésticas mientras mi novia trabaja. ¿Cómo estás? ¿Puedo, no? Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. Primero las damas. ¿Está lista? Sí. Antes que nada te quería decir que las apoyo mucho cuando hacen un reclamo en tetas, ¿eh? Sí. Vamos a lo importante. ¿Por qué si una mujer se tira un pedo es asqueroso, pero si se lo tira un hombre es divertidísimo, digamos? Bueno, porque la sociedad patriarcal establece unos cánones de comportamiento... ¡Bol! ¡Vamos, Yamila, carajo! ¡La chota de su padre, boludo! No, es que recontrabanco a las chicas. ¿Me decías? Que la sociedad patriarcal establece cánones de comportamientos femeninos que los hombres no deben cumplir. Por ejemplo, el pedo. Y es medio raro que pase esto, ¿no? Teniendo en cuenta que existe el pedo de concha, pero no el pedo de pene. ¿Eso qué tiene que ver con el patriarcado? No, no, digo... ¿El pedo amuchaste y las inspiró a ustedes, las feministas, a cagar catedrales? ¿Puede una persona que tiene mamá y hermana ser machista? Sí. Si una mujer me pega una cachetada, ¿yo se la puedo devolver? No. ¿Y si una mujer viene y me persigue con un cuchillo, le podría dar una cachetazo a mano abierta? Sigue siendo violencia de género. ¿Y cuándo está todo bien como para poder pegarle a una mujer? Nunca. ¿Y en una pelea de boxeo? ¿Por qué quería boxear con una mujer? ¿Por qué querría ella boxear con un hombre? Te deja pensando, ¿no? Bueno, veo que estás a favor del aborto. Eh, depende. ¿Depende qué? Depende a quién embarace, ¿no? Estoy armando un show de stand-up y quería que me ayudes a hacerlo menos patriarcal. ¿Te puedo contar algunos chistes que escribí? Sí. ¿Qué diferencia hay entre una puta y una hija de puta? La puta es la que se acuesta con todos y la hija de puta es la que se acuesta con todos menos con vos. Antes no va. ¿Qué es lo mejor de un pete de tu novia? Los cinco minutos de silencio. No, no, no. Borra ese chiste. Pero entendés, porque tiene la boca chupando una pija. No, no, entendí. Borralos. ¿Cuándo pierde la mujer el 90% de su inteligencia? ¿Cuándo? Cuando queda viuda. Ah, vos sos un pelotudo. ¿No te gustó? A ver, ¿y por qué no me decís vos un buen chiste feminista como para agregar y que no me cancelen después? ¿Cuántos machistas hacen falta para cambiar una lamparita? ¿Cuánto? Ninguno, porque prefieren permanecer en la oscuridad de su ignorancia. Claro, 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 claro. No, no, no. Eww, sos muy graciosa, ¿ah? Muy. Guarda. No necesito tu aprobación. Estamos todos muy orgullosos por eso. Por supuesto, le pagamos menos que a los otros entrevistados hombres para que de esta forma siga teniendo motivos para luchar. ¡Vamos, las pibas! Luego, le consulté a mi padre por Amuchastegui, ya que es muy viejo, y seguramente me va a poder... Para, para un poquito, ¿cómo? ¿Hace falta decir eso? Estoy grabando, pa, pará. No me interesa grabarlo de vuelta, a mí no me vas a decir viejo, pará. Bueno, está bien, ahora lo cambio. Le consulté a mi padre por el caso Amuchastegui, ya que fue contemporáneo al hecho. Vos decís que lo escuchaste, el sonido. ¿Podrías representarme lo que vos escuchaste en ese momento? Sí, mira, voy a apelar a mi memoria auditiva, que es bastante buena, eh. Era algo así como... Ya que sos experto en sonidos, decime, ¿qué carajo es esto? Sí, qué felicidad que me da. ¿Qué es eso? Qué feliz que soy. Es una persona que está feliz, porque está navegando de manera confiable y segura a través del VPN Surfshark. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Es una persona que está mirando el catálogo de Netflix de Hungría, ya que cambió su dirección IP a través de Surfshark. Basta, ya sé lo que estás pretendiendo. Vos querés involucrarme otra vez en esas publicidades tuyas, disfrazarme, hacerme pasar vergüenza. Etapa terminada para mí. Basta, se acabó. Pa, vení. Pa, no ibas a formar parte de ninguna publicidad, pa. Todo el equipo de esta magnífica producción usa Surfshark. Voy a poder ir a Uruguay, a Chile, hasta Bolivia, pero no a Argentina. País de mierda. Ganó Miley, este país se va al carajo. Está feliz porque gracias a Surfshark pudo cambiar su dirección IP y conseguir pasajes más baratos para poder irse de este país. ¡Que le abrió las puertas! Surfshark. Surfshark te ofrece 30 días de garantía de devolución de dinero. Como Mauri, que pagó Surfshark y tuvo que pedir la devolución de la plata para poder comprar falopa. Sus padres quisieron internarlo, pero él se niega y a mí me viene bárbaro porque está todo el día pasado de rosca y me resuelve las cosas en un segundo. ¿Podés ir a comprar bebidas, por favor? Sí, obvio. El repelotudo de mierda de Tiago no usa Surfshark. Yendo al link que se encuentra en el comentario fijado y en la descripción del video, van a obtener una oferta exclusiva de Surfshark por Black Friday y hasta 6 meses adicionales gratis. ¡SURFSHARK! Chicos, tengo las bebidas, tengo las bebidas, tengo las bebidas. ¿No hace falta algo más? ¿Papel? ¿Comida? ¿Algo? Yo no quiero nada, eh. Bueno, vengo. Nos encontramos en el estudio donde supuestamente ocurrió el hecho. Nos pusimos a investigar de manera inmediata. No hay ningún rastro del pedo. Según cuenta la leyenda, luego de tirárselo, María Muchástegui salió de acá corriendo avergonzada. Al igual que el Dippy, abandonó el estudio. Lo que sí sabemos es que dos décadas después, en este mismo estudio se llevaría a cabo el programa 678, en el cual finalmente la producción se comprometería con tapar las cagadas de una mujer. En ese momento la televisión pública se llamaba ATC. Bastante irónico teniendo en cuenta que la gimnasta fitness con su programa introdujo los TCA. Si esto fue mentira, entonces ¿cómo surgió el mito? El periodista Jorge Omar Novoa dijo que fue el maquillador el que escuchó un ruido extraño en el programa y automáticamente hizo el chiste de que María se había tirado un gas. El chiste escaló rápido y se convirtió en leyenda, sepultando su carrera para siempre. El maquillador la arruinó la vida, como más al pueblo argentino que nunca se cansó de maquillar la realidad. No, pelotudo, eso era por si ganaba más. Tráeme la hoja B. ¡Dame, pelotudo, es esta! ¡Salí! Un chiste que terminó en tragedia. ¿Cómo mi ley llegando a presidente? Nos acaban de echar de la televisión privada. Por lo menos no tienen que cambiar el cartel. Otra de las hipótesis dice que no fue el sonido de un pedo, sino el sonido de una colchoneta. La pregunta que nos hacemos es ¿Puede una colchoneta sonar como un pedo? Por eso conseguimos mediante mucho esfuerzo que un gimnasio nos cierre las puertas para nosotros y así poder chequear el sonido. Era muchísimo más fácil conseguir una colchoneta. No, no hace sonido de pedo. Vamos muchachos. Che, pará, pará, pará. Tengo una idea. Venga, 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 venga. Fran nos dijo de evaluar las posibilidades que existen de que un hecho semejante se produzca. Para ello convocamos a un excelentísimo grupo de mujeres que someteremos a un riguroso experimento. Los resultados fueron negativos, pero la ciencia no toma tajos. Por eso Fran preguntó quién quería volver a hacer el experimento y decidimos repetirlo unas 17 veces más. Estamos decididos a irnos con respuestas. Para esto contamos con tecnología infrarroja de avanzada que nos dará el resultado definitivo. Como pueden observar, tendremos el registro inmediato de la flatulencia. Es indudable que tener tecnología de primer nivel realmente puede hacer la diferencia y revelar verdades que no se encuentran a simple vista. El pedo es considerado como uno de los peores olores del mundo, junto con la orina de zorrino, el brócoli cocinándose, el riachuelo, la transpiración de Jorge Lanatta, el aliento de Milky Dolly y el sillón preferido de Julieta Poggio. Pero no a todos les molesta el mal olor. Por eso decidimos hablar con los únicos miembros de la sociedad a los que los feos olores no les importa. Lamentablemente estaba cerrado. Y ahora intentaremos entrar a los récord Guinness provocando el pedo más fuerte del mundo. No lo intenten en sus casas. Porotos. Brócoli. Repollo. Yogur vencido. Licuado de banana. Café. Una pera. Vamos a procesarlo. Lo que sobre de esto se lo vamos a dar a los niños pobres porque nunca se debe tirar comida. Santiago aceptó tomar este líquido con la única condición de que pongamos su Instagram así le pueden hablar las chicas. Santiago. Un poquito más. Ahí está. Ahí va. ¿Y? Boludo. Vení boludo. Vení, vení. Está haciendo efecto. Está haciendo efecto. Un poquito más. 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 Un poquito más.